hola y bienvenidos al canal bueno pues como os prometí aquí estamos con este vídeo especial de un unboxing que bueno vais a ver que es algo muy especial bueno sin más vamos el paquete que me ha llegado le he quitado las etiquetas para el tema de privacidad de datos y demás vamos a proceder a abrir el paquete vamos a bien protegido vais a ver que el contenido es una cosa que he estado esperando durante bastante tiempo y la verdad es que la he encontrado en unas condiciones excelentes por lo menos en las imágenes que que me han mostrado el comprador así que vamos a vamos a intentar abrirlo con el menú trauma posible bien protegido vamos a ver si puedo quitar esta parte de aquí y un momento vamos a empezar a quitar corchos de esta protección ahí vemos una caja un corcho vamos a darle la vuelta hemos emboldado el pastel y que es lo que tenemos aquí sabéis que es esto pues esto viene relacionado con lo que hay debajo de este montón de papeles y no es otra cosa qué 1 a mí con vamos a ver cómo está la caja como veis está en bastante buen estado abrimos la tapa 8 original se ha quedado aquí tenemos su manual vale aquí nos explica los kioscos que existían donde podíamos descargar los juegos vale aquí nos explica cómo tenemos que conectar la consola que funciona tanto con pilas como con su adaptador de corriente vale y la forma de conectarla vale vamos a ver qué más tenemos por aquí un folleto vale aquí nos anuncian un disco limpiador que existía folleto de publicidad transformador original y aquí tenemos la consola propiamente dicha con su bolsa original con la bolsa original con la que se vendió aquí ya tenemos o veis qué bonita es vale está perfecta no se ve nada desgastado ni color ni golpes ni arañazos perfecta vamos a ver qué más tenemos aquí aquí tenemos la expansión de memoria necesaria que va conectada y un cable de antena vale pues nada vamos a vamos a colocarlo aquí tenemos otros dos juegos que venían en este juego que es el que incluía la consola creo que me dijo que venía por defecto con la consola y este otro juego vale pues nada vamos a vamos a montar el antilogio vamos a ver cómo se conecta y os enseño un poquito estos juegos lo tengo que enchufar en esta división grande que se ha quedado no es lo ideal pero es que en esta que tengo pequeñita se ve en blanco y negro vale pues bueno ya tengo aquí conectado la disquetera vale lleva aquí lo que es el módulo de memoria y aquí pues conexión simplemente el cable a la disquetera y el cable de corriente vale pues nada sacamos esta tarjeta por defecto viene esta tarjeta de cartón vale para los traslados y demás supongo para que no se mueva vale este no se si así ahí va metida vale ahí va metida así 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 no entra así 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 bien vale esto es como una protección vale para mantener la disqueta bien vale y este es el juego vale me han venido tres juegos vale este sería el primero que tenemos aquí el juego está completo es este el super loader runner con su manual típico japonés totalmente en color la chulada y después vienen un par de juegos un poquito raros este que es un juego de preguntas y respuestas totalmente en japonés y este otro y este otro vale que es un juego de puzles ya lo vamos a ver también en el que bueno tenemos que que solucionar el puzzle para pasar de pantalla bueno pues vamos a ver cómo funciona vale lo tenemos conectado encendemos la consola y lo primero que vemos es este menú vale entonces ahora en este momento introducimos el disquete por por la cara y automáticamente la consola lo va a reconocer y comienza la carga este mensaje es común en todos los juegos ahí está realizando la carga vale si notáis algo raro en el sonido es que la famicom disc añade un canal de sonido extra a la famicom vale vamos usamos star y ahora nos pide que cambiamos el disco a la cara B para continuar la carga del juego vale metemos la cara B y ya tenemos el el juego cargado tardan unos segunditos vale ya lo tenemos aquí vale si veis ahí marca high score vale marca una puntuación eso se debe a que la famicom vale es capaz de de guardar información de las partidas vale así que vamos a continuar y ahí tenemos bueno vamos a ver el otro juego apagamos sacamos el disco hay que tener precaución porque como veis la pista magnética del disco está al aire vale no lleva ningún tipo de protección o sea que hay que tener cuidado sobre todo bueno vamos a probar este juego también el otro ya os digo es un juego de preguntas y respuestas y poco más vale ese es el que se incluye de regalo con con la máquina bueno vamos a a meter el disco vale metemos el disco así a medio primero acendemos la consola introducimos el disco primero acendemos la consola No sale ahí el mensaje de Nintendo, y aquí tendríamos el juego, ¿vale? Aquí seleccionaríamos la dificultad, y aquí pues este me carga ya lo que es el primer nivel del juego, ¿vale? Estos son partidas grabadas, ¿vale? Aquí veis, si pulsamos seleccionada a B, lo podemos ver en grande, o en pequeño. Vamos a empezar. A ver, ahora. Bueno, pues el juego consiste básicamente en colocar las piezas en su sitio. Obviamente en cada nivel ir aumentando la dificultad. Bueno, y básicamente esto es la Famicom Disk. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.